¿Sabíais que la paleontología y la geología están íntimamente relacionadas desde su origen y que no podemos entender la paleontología sin la geología? ¿Qué es lo más importante que la geología aporta a los estudios e investigaciones en paleontología? Ya hemos hablado en alguna ocasión de la antigüedad de las rocas y del tiempo geológico, ¿verdad? Quizá este sea el punto en común entre la paleontología y la geología que más llama la atención. De esta ordenación del tiempo geológico sentó sus bases, como ya sabéis y como ya hemos hablado en este canal, el científico danés Nicolás Esteno, cuando en su obra magna enumeró los principios, que tiempo después se popularizarían como los principios o leyes de Esteno. El primero de ellos es que en una secuencia de capas de rocas sedimentarias o sedimentos, la capa más antigua, la que se depositó primero, es la que encontramos debajo. El segundo principio establece que estas capas de sedimento, como se depositaron en medios acuáticos, fueron originalmente horizontales. Y el tercero establece que esta sedimentación en principio fue continua, solo detenida en los bordes de esta cuenca de sedimentación. Esto tiene repercusiones directas para la paleontología, ya que los fósiles encontrados en las capas inferiores van a ser más antiguos que los que se encuentran en capas superiores. Así es como vamos ordenando las capas de roca y los fósiles que las contienen. Pero como os podéis imaginar, a lo largo de millones de años, estas capas han podido aflorar, erosionarse, se han roto, fracturado, plegado e incluso invertido. De manera que no estudiamos estos afloramientos de rocas y los fósiles que contienen de manera individual, sino que tenemos que estudiar muchos afloramientos y estudiarlos de manera integrada. Y ahí los fósiles pueden dar la vuelta a la situación y ser nuestros guías, siendo ellos, los fósiles, los que ayudan en esta adaptación. Veréis, hay seres vivos que vivieron en determinadas épocas, y solo en esas épocas. Es por eso que si una roca contiene trilobites, unos invertebrados típicos de la era paleozoica, podemos estar seguros que esas rocas fueron depositadas durante el paleozoico. Pero es que incluso podemos hilar mucho más fino. Hay ciertas especies que son especialmente útiles para adaptar rocas. ¿Por qué? Porque son seres vivos que, primero, muestran una distribución geográfica muy amplia, y segundo, tienen una tasa de cambio también muy rápida. Normalmente ligada también a una tasa de reproducción muy alta. Gracias a esta tasa de cambio rápida, estas especies van cambiando, evolucionando más rápido que otras especies. De manera que no observamos la misma forma, la misma especie durante millones de años. Y gracias a tener una distribución geográfica amplia, podemos encontrar esas especies concretas en diferentes afloramientos. Afloramientos muy alejados en la misma cuenca, o incluso afloramientos de cuencas diferentes, pero que se depositaron en el mismo tiempo. Es por ejemplo el caso de las dataciones en el cuaternario, gracias a los micromamíferos, como los roedores. A este tipo de datación, y a la ordenación de las capas de las rocas sedimentarias en función de su fauna, en función de su contenido en fósiles, se le llama bioestratigrafía. Así, en la formación de esta escala de tiempo geológico, sobre todo, en más en detalle, se han ido integrando datos tanto geológicos como paleontológicos. Y es imposible hablar de paleontología sin geología. La escala de tiempo geológico va de la mano de los fósiles. Pero eso no es todo. Los estudios de sedimentología son importantes para conocer la formación de los depósitos sedimentarios, y por lo tanto también para conocer los procesos de formación de yacimientos paleontológicos. Por otro lado, la mineralogía nos puede dar muchos datos acerca de los procesos sufridos por estos restos de organismos durante el proceso de fosilización. Y la petrología y la estratigrafía son claves para entender los afloramientos y formaciones geológicas en las que aparecen estos yacimientos. Total, que aunque a ella a quien le pueda parecer que la geología es una ciencia poco atractiva, es todo lo contrario. Es la clave para entender las rocas y la corteza terrestre, y como tal tiene la clave del pasado. Un pasado del que somos grandes apasionados en este canal. Si te interesa seguir indagando en ese pasado, no puedes perderte los nuevos vídeos que estamos preparando en este canal. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vayamos subiendo, seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palark, y estar atento a nuestra página web, donde encontrarás las últimas noticias de paleontología y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestro pasado y nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.